Aquí dice que... Aquí dice... Es que yo le dije que tenía un grave problema. Yo le dije que tenía un bebé en el estómago y él como que... ¿Qué? Aquí dice... ¡Oh! Tú o mi gemela. Tú gemela. Sí, es un ambar, lo siento, pero eres muy joven. Está explotando. Sí, supieron que es una broma. Es broma, es broma, es broma, es broma, es broma, es broma, es broma. Perdónenme. Todos se suelen ser así con un hecha. ¡Pero no! ¡Pero! 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 ¡Corre! 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 Bueno, mejor me volteo porque me van a ver. Eso es lo que hace una chica loca. corre amiga, corre, corre amiga, corre, corre amiga, 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 corre, corre amiga, corre, oh no me lleve, yo quiero seguirlo, corre amiga, corre, corre amiga, corre, corre amiga, corre, 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 corre ¡Más! ¡Córre! ¡Córrele, córrele! ¡Correle, córrele! ¡Correle, córrele! ¡Correle, córrele, córrele! ¡Pero ¿ domde chopped? pero hasta donde anda se os mire no esta si perrena carame car, carame carame car, carame car, car, carame ay no cu ese que es Y es que él se lo ha llevado ¿Pero qué? Efe No, Damián Hola Hola Pero guay, pero guay, pero guay No, no, no No, no Ay, sí, bye, 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 bye Ay, sí, bye Porque yo quería, yo quería ver cómo era la pelea Pero supuestamente ya se mataron de un premio